Muy buenos días. Quizás el día de hoy, cuando tú escuches la lectura del evangelio en la misa, te vas a sorprender o te vas a aburrir de escuchar tantos nombres raros y que quizás para muchos de nosotros no tienen mucho sentido. Que fulano engendró a Zutano y que Zutano engendró a este y que este. Si tuviéramos un poco de conocimiento sobre quiénes son esos personajes, inmediatamente vendría nuestra idea, la historia del drama de cada uno de estos nombres. Hay de todo. Estos nombres lo único que hacen es mostrarnos el origen de Jesús o la generalogía. Quienes son sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tatatatarabuelos y así consecutivamente y vamos a encontrar en esta historia de todo. Gente buena, gente mala, gente justa, gente injusta, gente muy pecadora, gente que quizás si nosotros tuviéramos algún familiar así, mejor no lo mencionaríamos. Pero así no pasa con Jesús y el evangelista quiere subrayar de dónde viene Jesús. Si bien es cierto, hay personajes muy importantes como el rey David que Dios le promete a él que uno de su descendencia va a reinar para siempre. Pero también hay otros personajes que definitivamente dejan mucho que desear. Lo importante es entender esto. El origen de Jesús, el origen de Jesús, la historia de Jesús, los antepasados de Jesús no limitan quién es él. El pasado no determina quién eres. ¿Has oído aquel refrán que dice de tal tigre, tal hijo de tigre pintito, de tal palo, tal astilla? Eso no aplica con Jesús. Y si nos ponemos a reflexionar un poco, tampoco aplica con nosotros. Porque el pasado, que si bien es cierto y si hablamos no solamente de las generaciones pasadas, sino si hablamos directamente de tu pasado, de tu infancia, de lo que tú hiciste 3, 4 años atrás, 10 años atrás, si bien es cierto que el pasado en muchos momentos de nuestra vida nos puede influenciar, también es cierto que nunca nos va a determinar. Una cosa es que que tengas una influencia, tanto de cosas buenas como de cosas negativas. Pero esto no es lo que determina tu vida. Lo que determina tu vida son tus decisiones presentes. Lo que determina tu vida es qué es lo que quieres hacer con el pasado. A muchos que se acercan conmigo y que me empiezan a contar las heridas de su pasado, los problemas, los errores que cometieron, o incluso los abusos que experimentaron, yo siempre les digo, y te lo digo a ti, tú decides el día de hoy cómo vivir. Ya sea que mires el pasado y que si es cierto, te lastimaron, te hirieron, si es cierto que fue un pasado muy duro, hasta cierto punto puedes agradecer que gracias a ese pasado, el día de hoy eres quien eres y te ha costado vivir y te ha costado luchar y te ha costado mantenerte de pie. Pero si tú decides estar sufriendo por el pasado o estar sufriendo incluso por errores de tus antepasados, entonces estás viviendo y jugando el rol de una víctima que te aseguro, nadie te va a dar un premio por esa actuación. No seas víctima del pasado, no seas víctima de tus antepasados. No lo ignoro, sé que a veces nos influye mucho el pasado, pero no te determina. Lo que te determina es lo que haces el día de hoy. Observa el ejemplo de Jesús. En la generología de Jesús hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Él definitivamente empezó de nuevo. A veces nada más nos quedamos pensando en la Virgen María y San José y ciertamente Jesús nació sin pecado, se hizo semejante a nosotros en todo, hasta en un pasado turbio. Pero no en el pecado. Y Jesús decidió vivir de acuerdo a sus convicciones, no anclado ni encadenado a su origen. Jesús quiso asumir toda nuestra naturaleza e incluso quiso asumir de una u otra manera todas las limitaciones que un pasado pudiera darle. Sin embargo, en él, nos damos cuenta como él, asumiendo su pasado, se lanza por el futuro que él va construyendo día a día. Tú tienes que reconocer que en tu pasado hubo cosas buenas. Si no, no estuvieras aquí. Tienes que reconocer que gracias a tus antepasados, hoy puedes mirar con mayor experiencia o puedes crecer y eres una persona que se puede compadecer más fácil de personas que hayan estado en situaciones como la tuya. Pero si decides vivir como víctima, si decides vivir con rencor, con odio, si decides vivir tratando de hacer venganza, no vas a disfrutar la vida. Nunca vas a perseguir ni alcanzar el futuro que te espera si siempre estás anclado en el pasado. Seguramente a Jesús no le dio vergüenza hablar de quiénes eran todos sus antepasados, pues el evangelista lo escribió. A ti, que no te dé vergüenza lo que haya sucedido en el pasado. Asúmelo, supéralo y crece. Ve por más que el pasado no te determine. Sé consciente. Puedes tener influencias, pero nunca te va a determinar. Lo que te determina son tus acciones, tus acciones y tus decisiones, no las de ayer, sino las que haces cada día. Y este Dios que nos ama, este Dios que nos busca continuamente, este Dios que sale a nuestro encuentro en el presente, así como lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente, pues Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que sea Él, el lleno de amor, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta de cuáles son las influencias buenas y malas de tu pasado? Es bueno reconocer cuáles son nuestras limitaciones, cuál es nuestro talón de Aquiles. Pero también es muy bueno y es mejor reconocer que somos lo que estamos construyendo cada día en nuestro presente, con nuestras decisiones. No dejes que el pasado te determine. No, no puede. Eres tú quien determina cómo vivir el día de hoy. No repitas los errores del ayer. Más bien, lánzate por las bendiciones del futuro, construyendo un presente lleno de amor, lleno de optimismo, lleno de la presencia de Dios. Que el día de hoy tengas un excelente día. Más bien, lánzate por las bendiciones del Espíritu Santo.